¡No tengo dinero! ¡Ay, perdóneme! Perdón, perdón, dígame. Soy su nueva vecina. Nos acabamos de cambiar al departamento de allá arriba. No me digas. Caray, vecinita, pues ya sabes que estoy aquí para todo lo que se le ofrezca, ¿eh? ¿Su hijita? No, mi sobrina. ¡Ah, mire! ¡Tan linda como la tía! Por favor, ¿qué usted me hace? Muchas gracias, pero venía a darle una molestia. Dígame, dígame. ¿No sabés a dónde quedé aquí cerca un teléfono? Sí, ¿cómo no, vecinita? Mire, aquí a la vuelta, pero si quieren la acompaño para que no se pierdan. ¡Ay, muchas gracias! Faltaba más, vecinita. Espérame aquí, pati. No me tardo nada. Con permiso, sobrinita. Yo soy pati. Pa' mí. No, me llamo pa' ti. Yo soy el chavo del ocho. Ten, te regalo mi pelota. Gracias. Yo te he dejado la mía. Gracias. De nada. Ahora sí te tocó el ocho. No, mamá, vas a ver, no. No, 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 no. No, 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 no. Tenía que ser el chavo del ocho. ¡Préeste para acá el escobo! ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron, Kiko? Me quiere pegar con la escoba. ¡Otro vez! ¡Vamos, yo ya sé de aquí! ¡Abuzón! ¡Vamos, Kiko! No te juntes con esa chusma. Chusma, chusma. ¿Por qué se quedó callado? Porque no se puede hablar con los dientes aflojados. ¿Me permite, vecindita? Gracias. Todo lo que sabe hacer. Con permiso, vecina. Mati, te aviso cuando esté lista la comida, ¿eh? Sí, tía. Oye, ¿me empresas tu muñeca, ah? No. Pues acabo que te queríamos que yo tenga una muñeca más mejor, fíjate. No. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Matanga, dijo la chanza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, no llores, niña bonita! ¡No llores! ¡Ahorita voy y le quito la muñeca para otra vez, Tena, eh! ¿Qué te pasa? ¡Me quitaron mi muñeca! ¡Aquí está! Lleva ¡Gracias, chavo! ¿ Miami preoccupé a otro tarabén? ¡Dó vos! ¡Dó! ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me pegó! ¡Otra vez con usted! ¡No, ya me simita! ¡Vámonos, Kiko! Ya te he dicho que no te juntes con esta chuspa ¿Otro golpín? No, vecinita, muchas gracias Me acaban de dar uno y bien dado la siguiente Y no sé por qué me late que en esto tiene que ver el chavo del ocho Con permiso, vecinita Bueno, ya, ya seré en ese Y hágame otro favorcito, ¿sí? Sí, los que quieran, vecinita, los que me quieran ¿Podré regalarme una tacita de azúcar? Un costal, vecinita, ¿cómo no? Tenga la buena Chavo, Kiko me pegó y me quitó la muñeca Y me pegó y me dijo que te va a poner como camote Y que no le sirve ni para el arranque Y que te baila como una perinola Y quién sabe que tantas cosas más Fíjate ¿No le vas a pegar? Ya le pegué a Kiko y le quité la muñeca ¡Ay, chavo! Yo sabía que tú estabas de mi parte, chavo Eso merece un beso ¡Ya me lo borraste! ¡Ay, chavo! No le vayas a decir a mi papá que tú y yo somos novios, ¿sí? ¿Qué? ¿Somos novios? ¡Ya! ¡No, si, nendina, ya estamos en el otro novio! ¡No, si, nendina, ya estamos en el otro novio! ¡Nedo, nedo! ¡Ya nos cae! ¡No, nendina, ya estamos en el otro novio! Ahora sí te tocó el ocho, papá Bueno, muchas gracias por la tacita de azúcar. Gracias, las que la adornan, vecinita. Papi, papi, fíjate que el chavo del ocho anda diciendo que somos novios. Pero no es cierto, papi. No es... Papi. Estoy hablando, papi. Papi, te... ¿Qué se me hace que ya le picó el mismo masco que el chavo del ocho? ¡Papá, te estoy hablando! Voy a comprar lo que quieras, pero me traes el cambio, ¿sí? ¿Qué es el tiempo, papá? ¡Cómo no! Oye, papi. ¿Me dejas prenderle fuego a la casa para jugar a los bomberos? Sí, mi hijita, pero no te tardes, ¿eh? ¡Claro, papi! ¡Claro, papi! ¿Qué dijo la chilindrina? Que iba a prenderle fuego a la casa para jugar a los bomberos. Dile que no se tarde. Sí. Sí, 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 pepe. Chavo, no es triste, mira. Vamos a jugar a los bomberos, ¿sí? ¿A los bomberos? ¿Sabes? Que yo era un bombero y que tú, y que llegábamos. Y que, y que, y que, y que, y que la manguera. Y que yo le. ¡Vale, vale! ¡Qué amor, está de padre! ¡Ay! Mira, tiene sidillos. Señor, ¿me presta sus sidillos? Gracias. Oye, mi mamá, no le vayas a prender aquí, es para prenderlos adentro de la casa. Chavo, ¿qué le prendiste? Chavo, te vas a quemar, chavo. Te vas a quemar. Caliente, caliente. ¡Chavo, tu dedito está rojo! ¡Chavo, te estás quemando el dedo! ¡Papá, papá, el dedo del... ¡Papá, tu dedo! ¡El dedo del chavo! ¡Papá, el dedo del chavo! ¡Papá, papá, el dedo del chavo!